FEMINISMOS NEGROS DESCOLONIALES Han seguido trayectorias distintas y además remiten a genealogías diferentes, que además se han desarrollado de forma distinta también en cada uno de los países en los que estas seis mujeres viven o han desarrollado sus trayectorias tanto biográficas, académicas, activistas. Tres de ellas son de Brasil, una de Colombia, República Dominicana, otra de Cuba y otra de Haití. Y esas distintas localizaciones, que son más que geográficas, creo que le pueden dar mucha riqueza a este intercambio. Además, varias de ellas han vivido en distintos países, tienen formaciones académicas también diferentes, eso quiere decir también aproximaciones, enfoques muy diversos, son de varias generaciones o grupos etarios y asumen de modo distinto sus posicionamientos biográficos y políticos. Así que con todos esos ingredientes tan variopintos, la idea es generar una conversación entre sus respuestas en torno a dos preguntas. Y las dos preguntas son las siguientes. La primera es, ¿qué significado tiene para usted, desde una perspectiva situada en su experiencia, la denominación feminismos negros descoloniales? ¿Cuáles serían sus características y sus diferencias en relación con los feminismos descoloniales y con los feminismos negros? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles serían las principales propuestas y retos, desafíos de este feminismo en el contexto actual de su país, de la región y en su ámbito de actuación? Bueno, cada una va a responder de forma distinta a esta pregunta y tiene diez minutos para la respuesta. Y además el buen uso y el respetuoso uso de ese tiempo que está en limitado va a permitir que podamos tener después intercambios con el público que nos acompaña. Voy a presentarla rápidamente. La primera es Claudia Miranda, posdoctora... Claudia Miranda es posdoctora en Psicosociología de Comunidades de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es miembro del grupo de trabajo CLACSO, Afrodescendencia y Propuestas Contrahegemónicas. Además es profesora de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Es supervisora tanto en la maestría como en el doctorado y el postdoctorado en educación. Bienvenida, Claudia. También tenemos a Ochi Curiel Pichardo. Ochi Curiel Pichardo. Se define como afrocaribeña de nacionalidad dominicana residente en Colombia. Activista feminista decolonial. Co-fundadora del grupo latinoamericano de formación y acción feminista GLEFAS. Es doctora y magistra en antropología social. Docente además de la Universidad Javeriana de Colombia. La tercera persona es Flavia Ríos. Flavia Ríos es doctora en Sociología de la Universidad de Sao Paulo. Es profesora de Sociología de la Universidad Federal Fluminense en Brasil. Además, es investigadora del Centro Brasilero de Análisis y de Planeamiento Brasil Afro-CEBRAP. Bienvenida a Flavia. Después tenemos a Tania Pierre-Charles. Ella se presenta como haitiana nacida en México. Es médico egresado de esta Universidad de la UNAM. Tiene una maestría en salud pública y un doctorado en salud sexual y reproductiva. Es investigadora del CRESFED y es miembro del GT de Salud Internacional y de Soberanía Alimentaria. Después tenemos a María Clara Araújo Dos Pasos. Ella es una afrotransfeminista brasileña, educadora y articuladora política. Licenciada en Pedagogía por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, cursa actualmente la maestría en Educación, en Sociología de la Educación, en la Universidad de Sao Paulo. Y su investigación actual estudia los ataques político-legislativos antitrans y sus implicaciones en la educación brasileña. Terminamos con Rosa Campoalegre Septiembre. Afrocubana y afrofeminista, doctora en Ciencias Sociológicas y postdoctora en Ciencias Sociales, Infancias y Juventudes. Profesora e investigadora titular del CIPS, coordinadora del GT Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas, rectora de la Universidad de la Diáspora Africana. Bueno, como ustedes ven, realmente tenemos unas mujeres muy poderosas y me parece también interesante valorar sus títulos académicos, que son un logro para muchas mujeres negras en la región, que también muestran que esos espacios han sido, son posibles, han sido posibles para ellas, pero sobre todo que pueden ser posibles para muchas mujeres negras en la región, hacia adelante. Entonces, creo que también vale la pena subrayarla. Bueno, entonces en el orden, vamos a darle en primer lugar la palabra a Claudia Miranda. Muy buenos días, quiero agradecer la invitación de la profesora Mara, mi profesora en Bahía, en el año 2003, con quien he aprendido mucho a posicionarme, a llevar muy en serio la carrera académica. Fue una oportunidad, un logro en mi vida y mi historia como activista del movimiento afro-brasileño, como una estudiante de un posgrado de mucha importancia. Entonces, reconocer siempre el camino que uno hace colectivamente, con Nilma Lino Gómez, que fue mi madrina académica, también muy satisfecha de encontrarla con salud. Nuestra eterna ministra, que en este momento está de manos con el presidente Lula, pensando la agenda para la próxima coorte en Brasil. Entonces, la profesora Nilma sigue trabajando muchísimo, como siempre, desde los 17 años de edad en la educación, y con el Partido de los Trabajadores, con el presidente Lula trata de impulsar una agenda antirracista para nuestra educación. Entonces, solo para aprovechar la oportunidad de reconocer que yo no he caminado sola como maestra de una importante universidad de Brasil. Soy una de las poquísimas profesoras negras en Brasil. Entonces, infelizmente, aún estamos en camino. He ganado mucho con la posición que tengo en mi familia, que soy la última. Entonces, las mayores, las dos mayores, estaban ahí involucradas con la agenda de PT, en su juventud, estaban ahí involucradas con la agenda del movimiento afro, y yo he ganado mucho porque soy la última y aproveché. Aproveché mucho de las enseñanzas de la pedagogía familiar. Entonces, soy afortunada y he tenido la oportunidad de estar en una facultad de letras y después en una facultad de ciencias sociales. Entonces, eso es mi historia como hija de la clase trabajadora. Una mamá que no trabajaba, que todos los días peinaba a sus hijas a ir a la escuela. Todos los días teníamos que estar con tranzas diferentes. Y un papá que trabajaba para el Estado, un funcionario público, que ganaba poco, pero estaba ahí pendiente de la familia. Entonces, en mi caso, he tenido también la suerte de estar en un país donde la diáspora africana es muy expresiva. Y yo creo que con todo lo que hemos heredado de Lelia González, de la profesora, nuestra eterna maestra, Sueli Carnero, y otras mujeres negras que no son tan conocidas de la educación, como Yolanda de Oliveira, Petronilla González, he ganado muchísimo. Y Brasil ha ganado muchísimo por la diversidad. Entonces, la pregunta de la profesora Mara es muy importante. Yo creo que cuando pensamos en el legado que tenemos de Lelia González, que ha caminado mucho por América Latina, ha hecho un esfuerzo muy grande. Entonces, muy jovencita, yo leía, yo vi a esta señora en la católica, maestra de la católica. Yo no entendía cómo una mujer afro era maestra en una universidad importante. Esta mujer que ha caminado mucho con las colectividades latinoamericanas, muy temprano, muy antes de todas, yo creo que hemos ganado en este sentido, que somos muchas y muchos. Entonces, yo creo que para una persona que entendió muy rápidamente que lecturas, autoras y autores de América Latina, negros, caribeños, como Fanon, estaban en Brasil por manos de estas mujeres, estaban en Brasil por manos de los referentes del movimiento afro-brasileño. O sea, Frantz Fanon teníamos acceso en los centros de investigación donde nuestros referentes y nuestros referentes estaban como investigadores. O sea, en las librerías no se encontraba Frantz Fanon en los años 80, no se encontraba, pero los activistas tenían estas publicaciones, llevaban a Brasil estas publicaciones. Entonces, yo creo que es importante ubicar la presencia de esta literatura insurgente entre nuestros activistas, nuestros referentes afros. Y yo creo que nosotros somos feminismos negros, profesora Mara, intentando acercarme a su pregunta, porque estamos en diálogo con Caribe, con Latinoamérica, desde siempre el movimiento afro ha impulsado una conexión con este pensamiento caribeño, con este pensamiento afro-latino. Entonces, yo creo que cuando pensamos en feminismos negros en Brasil, uno tiene que reconocer en una línea del tiempo la importante agenda descolonial, decolonial de América Latina y Caribe. Entonces, yo creo que estamos ahí como que contaminados positivamente por toda una literatura, un pensamiento que es latinoamericano, que es afro-caribeño. Yo creo que no se puede separar feminismos negros de feminismos decoloniales. Yo creo que tenemos mucho que aportar, si también agarramos una línea del tiempo, de la presencia, de la fuerza, de todo lo que han hecho las referentes de Brasil para estar en Durban, como mencionó la profesora Rosa Campoalegre en el día de ayer. Entonces, fue muy importante porque con las afro-uruguayas, con las afro-colombianas, han impulsionado una agenda de mucho impacto en la ONU. Y eso, para nosotros, que somos negros, no se puede dejar los órganos internacionales. Para nosotros, los negros, no se puede dejar el Estado. Tenemos que estar por encima. Tenemos que seguir el camino que siguió la profesora Nilma Lino Gómez cuando aceptó salir de la universidad, donde era rectora, para asumir un ministerio. Tenemos que estar en la política, tenemos que presionar al Estado. Entonces, yo creo que serían un poco las provocaciones que a mí me llegan para contestar sus preguntas. Y mi sugerencia es caminar en red. Yo estoy trabajando con esta idea hace un tiempo, que tenemos que pensar en movimiento, caminar y trabajar en red. Entonces, red colaborativa, en diálogo, en una perspectiva de cómo estamos aquí hoy día. Yo creo que un taller, como el taller que ha presentado la profesora Rosa Campoalegre, y la propuesta, vamos a ser un grupo, vamos a seguir juntos, vamos a pensar nuestras propuestas desde Uruguay, desde Brasil, desde Colombia, desde México. Entonces, yo creo mucho en esta perspectiva. Y hablé con la profesora Fátima, no sé si él está ahí, de Bahía, que nosotros somos una otra generación, una otra generación de mujeres negras etnoeducadoras en nuestros respectivos países, que ya nos conectamos. ¿No es cierto, Carlos? Argentina acaba de formar su primera red de etnoeducadoras y etnoeducadores afroargentinos. Y las maestras negras, delante de la dinámica, impulsando la propuesta. He estado ahí con ellos, intentando hablar un poco de mi vínculo con Colombia. Entonces, yo creo que las mujeres negras, nosotras estamos muy involucradas con la agenda educacional. Entonces, hay que tener ojo con esta localización de las mujeres negras en la educación. Profesora, no sé si me aproximo de las cuestiones que has planteado, pero he hecho un esfuerzo para traer algunas cuestiones para el debate. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Además, por el buen uso del tiempo. Incluso sobró unos minutos que recuperamos para la conversación. Gracias. Entonces, a continuación, tenemos a Ochi Curiel Pichar. Bueno, buenos días a todos. Bueno, un anché de las ancestras, yo creo que encontrarnos aquí es un privilegio, después de tanto tiempo, de no abrazarnos y de no vernos la cara. quiero hacer algunas para esa pregunta que es muy difícil responderle en diez minutos. Evidentemente, es una lástima que la inauguración se llevó mucho tiempo y nosotros tenemos diez minutos. Pero bueno, decir que yo vengo del activismo afrofeminista, autónomo, lesbofeminista y ahora me posiciono como un feminista decolonial. Y esto es muy importante para responder la pregunta. Yo recuerdo que empecé a escuchar feminismo negros decoloniales a partir de una escuela que organizó Ángela Figueredo en Cachoeira, Brasil, donde estuvimos con Ángela Davis y Gina Dent también dando esa escuela. Fue a partir de ahí que yo empecé a escuchar feminismo negro decolonial. Y luego, posteriormente, en las formaciones que hacemos como GLEFAS, también he empezado a escuchar feminismo negro decoloniales. Entonces, ese es mi punto de partida. Quiero decir, primero, que feminismo negro solamente es una sombrilla que incorpora, digamos, muchísimas propuestas. No es una propuesta homogénea. De hecho, como feministas negras tenemos contradicciones políticas bastante fuertes. Por ejemplo, yo vengo de la autonomía, siempre me he dicho feminista negra o más bien afrocaribeña y tengo muchísimas diferencias con aquellas que tienen una propuesta fundamentalmente conferencia de Durban, toda esta lógica institucionalizada. Entonces, yo creo que hay diferencias y, por tanto, tiene que haber diferencias entonces en torno a los feminismos decoloniales. Lo otro que quiero decir es que no soy solamente afrocaribeña en términos de posición política y de construcción personal, sino también, como ya dije, pues vengo de unas corrientes críticas feministas que hemos construido en esta vallala. O sea, como lesbiana feminista en contra de la heterosexualidad obligatoria, como autónoma frente a la institucionalización y a la ONGización de las prácticas políticas y, bueno, todo eso tiene que ver con lo que se ha conformado como feminismo decolonial. Entonces, ahora voy a hablar un poco del feminismo decolonial. Resulta que si bien el concepto fue propuesto por María Lugón en nuestra maestra, yo siempre digo conjuntamente con las compañeras del GLEFAS que quienes estamos haciendo feminismo decolonial, no solamente teorizando feminismo decolonial, tenemos una genealogía que tiene que ver con lo siguiente. Primero, el rescate del feminismo negro que nosotras también hemos construido, sobre todo pensando la imbricación de las opresiones y en ese sentido una lucha imbricada, no solamente frente al racismo sino también frente a diferentes sistemas de opresión. Pero también todo lo que nos han enseñado los pueblos indígenas, las compañeras indígenas de muchos pueblos de esta viejala, o sea, no solamente nos quedamos con el feminismo negro sino que ampliamos nuestra mirada. También lo que ha propuesto la autonomía feminista, el lebofeminismo como ya dije y que no solamente esto significa epistemología, aunque la epistemología es muy importante. Y lo digo por lo siguiente, porque yo me diferencio de aquellas que se llaman feministas decoloniales que solamente están en la academia. Para mí el feminismo decolonial es un hacer y no hay posibilidad, no hay posibilidad de un feminismo decolonial fuera de la construcción colectiva, y solamente limitarnos a, como yo digo, tragar conceptos y categorías que son muy importantes en las academias pero lo importante es cómo construimos un proyecto de liberación. Ese es mi posicionamiento como feminista decolonial que obviamente una de las grandes raíces del feminismo decolonial es el feminismo negro por lo que ya dije. Entonces, digo esto porque además creo que hay feministas decoloniales que no son antiracistas y también creo que hay feministas negras que no son decoloniales. Entonces, no quiero homogenizar una categoría y yo creo que la conversación nos tiene que llevar eso cómo es que estamos entendiendo eso de feminismo negro decolonial. En un principio a mí esto me parecía una contradicción por lo que yo estoy hablando ahora. O sea, decir feminista negra decolonial digo yo pero que el feminismo decolonial ya incorpora dentro de su propuesta teórico-política pues el feminismo negro. sin embargo yo creo que en los últimos tiempos como ahora el feminismo decolonial está de moda cada vez nos tenemos que distanciar de ciertas posiciones que parecerían revolucionarias y transformadoras pero que no necesariamente lo son. ¿Por qué ahora a mí me interesa rescatar esta categoría de feminismos negros decoloniales? Fundamentalmente por dos cosas. primero porque creo que por esa institucionalización que ha tenido una propuesta tan transformadora como es el feminismo negro como se ha institucionalizado ahora mucha gente se llama feminista negra y que a mí o sea está muy bien yo creo que es un digamos es un avance de nuestra lucha es un producto de nuestra lucha pero que no todas estamos en esa misma idea de ser feminista negra solamente por una política de identidad o sea yo creo que la política de identidad es muy importante y para nosotras lo ha sido para nuestra dignidad personal y colectiva pero no es suficiente para un proyecto entonces eso me lleva a también preocuparme porque resulta que como se supone que la política de identidad no es suficiente que es el otro riesgo pues ahora mucha gente blanca muchas mujeres blancas están tomando las palestras del feminismo negro y eso me preocupa mucho porque otra vez es extractivismo epistémico es extractivismo de la política y que yo creo que tenemos que poner en la mesa de lo que eso significa eso no quiere decir que unas feministas unas feministas de coloniales blanca blancomestista etcétera no acojan la propuesta del feminismo negro porque yo creo que es una propuesta para la humanidad sin embargo una cosa es tener las palestras públicas para las feministas blancas que hablan de feminismo negro eso es otra cosa y yo creo que eso me está preocupando y por eso yo vuelvo a acuñar de nuevo feministas negras decoloniales porque yo creo que la decolonialidad no es solamente una cuestión epistémica sino también confrontar estas lógicas de poder que inclusive se dan en estos espacios como flaxo como claxo perdón entonces que es lo que yo entiendo y aquí voy a acuñar también otra categoría que nosotros en el Caribe estamos colocando y es feministas decoloniales afrocaribeñas cimarronas y esto es muy importante porque si bien tenemos mucho de feminismo negro es una cuestión situada en el Caribe que estamos trabajando en los últimos años con las escuelas de coloniales feministas del GLEFAS entonces para terminar yo creo que un proyecto feminista decolonial afrocaribeño cimarron implica varias cosas primero una fuga de la modernidad colonialidad o sea no podemos de verdad como diría Audre Lord continuar con las armas del amo y eso yo creo que tenemos que plantearlo y eso que significa además dos necesariamente no se centra en una política identitaria aunque es importante sino en un proyecto de liberación que además no se limita a la gente negra yo creo que todos y todas los condenados del mundo tenemos que construir un proyecto de liberación y mucho más frente a este proyecto de muerte neoliberal racista patriarcal heterosexista etcétera no que tenemos por delante tres el reconocimiento y la legitimidad desde la ancestralidad tanto organizativa espiritual social productiva cultural etcétera cuatro el sentipensar yo creo que es una práctica nuestra de nuestras comunidades todo el tiempo estar pensando no solamente legitimando lo que sale de la academia sino como la gente piensa y nuestras comunidades piensan y esas categorías conceptos maneras de explicar la vida es fundamental para nosotros y eso significa obviamente descolonizarnos el ser el saber el poder el género etcétera y nada de eso se puede hacer individualmente siempre es una lucha colectiva y por último el tema de la autonomía yo no concibo un proyecto de colonial que no sea autónomo porque sería contradictorio y sería entonces colonial y racista esa es mi postura sobre eso gracias bueno muchas gracias Xochitl vamos a invertir el orden para la palabra a Tania Piaxas por la razón siguiente ella tiene que salir después para otra conferencia entonces ella va a hacer la parada por eso se acerca al estrado y adelante Tania muchísimas gracias Mara a ver aquí hola buenos días a todos a todas y a todes es con mucha alegría y emoción que estoy aquí hoy ya que esta facultad de medicina de la UNAM es mi alma mater y además es un gran gran privilegio compartir este espacio de pensamiento crítico de feminismos negros de coloniales con esas hermanas latinoamericanas y caribeñas para empezar les cuento que leyendo a la brasileña Luisa Barrios en una reflexión en donde ella misma se autocuestionaba de lo que podría existir en común entre mujeres de diferentes grupos y clases sociales y sostenía con énfasis que era una cuestión recurrente no totalmente resuelta por las diferentes corrientes del pensamiento feminista Barrios daba el ejemplo de un programa de recetas de cocina en la televisión en donde el estereotipo de la buena cocinera fue redefinido ya que en el primer plano como protagonista estaba una mujer blanca dando instrucciones sobre la ejecución de la receta colocándola en el espacio doméstico desvalorizado y en el plano posterior una mujer negra silenciosa observando en el limitado espacio impuesto por el racismo para tratar de responder a esta pregunta la autora argumentaba la pertinencia del conocimiento situado es decir de la contextualización y mostraba como en el caso de estas dos mujeres cada una experimenta una opresión a partir de un lugar lo que proporciona un punto de vista diferente sobre lo que es ser mujer en una sociedad desigual racista y sexista mientras yo estaba leyendo iba figurando lo que decía esta brasileña y lo transpuse a mi campo de interés que es la salud reproductiva en mi país menos del 40% de los nacimientos se llevan a cabo en un establecimiento sanitario lo que significa que la mayoría de las mujeres haitianas son atendidas en un lugar u otro hay dos sistemas que atienen las necesidades de las parturientas uno referente a la medicina científica occidental basada en la enseñanza formal aprendida en la universidad legitimada tanto por el estado como por la cientificidad de los conocimientos y que se presenta como la única forma de atender todo el proceso salud-enfermedad incluyendo el parto y el otro que es la medicina ancestral esta mezcla de medicina local y africana en esta unidad de análisis que Lelia González llama amefricanidad con todo su conjunto de conocimientos construidos y utilizados por las comunidades para el diagnóstico y el tratamiento de diferentes trastornos los cuales se basan exclusivamente en la experiencia y la observación y son transmitidos oralmente de generación a otra los antecedentes de esta dualidad se insertan en las características del sistema colonial en donde hubo una coexistencia entre la medicina francesa y la medicina local surgida de toda una movilización de saberes y experiencias a partir de personas que fueron históricamente oprimidas excluidas deshumanizadas y marginalizadas medicina que finalmente resolvía los problemas de salud de las poblaciones de esclavos y esclavas utilizando toda la riqueza del conocimiento de la farmacopea disponible esta matriz colonial fue ordenando el mundo de modo binario forjando las relaciones de dominación que se perpetúan en Haití hasta hoy amo esclavo negro blanco colonizador colonizado hombre mujer civilizado salvaje heterosexual no heterosexual siendo todo lo relacionado con el amo con lo blanco con lo heterosexual con lo colonizador con el hombre bueno y positivo todo lo demás inferior y discriminable varios factores entre los cuales el sistema capitalista racista clasista sexista y patriarcal tuvieron importantes repercusiones tanto políticas como sociales constituyéndose como ejes estructurales de la formación social haitiana y del sistema de poder y todos están imbricados uno no va sin el otro así que hay que nombrar cada uno de estos ejes pero sabiendo que están íntimamente entrelazados uno de estos ejes es el racismo estructural que expresa poder y privilegios de un grupo sobre otro y es que esa superioridad se funde en la raza o color de la piel como construcción social este racismo hace parte de la cultura de privilegio que es una cultura que naturaliza las desigualdades y que inferioriza a un grupo en beneficio de otro herencia que viene forjándose desde la colonia además el racismo establece una jerarquía racial y cultural que opone una superioridad blanco occidental a una inferioridad negro africana y así se van consolidando complejos mecanismos de exclusión y discriminación que se van construyendo ideológicamente y que en nuestro caso se refleja a nivel cultural en toda esa banalización del sistema otro por los que manejan el poder este racismo cultural esta negación de la existencia de otras cosmovisiones ha hecho que por décadas y décadas haya una perfecta inadecuación entre los abordajes y estrategias en la política sanitaria referente a la salud reproductiva que simplemente no encaja con las necesidades de la mayoría de las mujeres haitianas pero además esta esta jerarquía racial se manifiesta en el cotidiano también en las relaciones humanas en este sentido esta matriz colonial de colonización esclavitud da como resultado traduje del creole al español una expresión no supe cómo hacerlo que significa arrancar una planta con todo y raíz y que puse como desenterramiento cultural espero que el autor no se ofenda pero bueno lo importante es que la esencia es que los colonizados interiorizan y se auto asemejan al colonizador entrando en el molde de una cultura de la cual se apropian y en esta misma interiorización se desarrolla una personalidad colonialista muy compleja y esta se refleja en el trato que reciben las mujeres cuando van a parir a las instituciones sanitarias y que consiste en una gama muy extensa de actitudes en cómo las personas son tratadas y esto según el lugar que ocupan en la escala social de acuerdo con el tono de color de la piel en la paleta de representaciones sociales es importante mencionar que 95 de la población haitiana es afrodescendiente y así se crea una dinámica en donde entre los mismos grupos subordinados se crean subalternidades donde se manifiestan patrones de dominación sumisión esta discriminación naturalizada este racismo que se vive pero que no se nombra tiene repercusiones concretas situadas en la experiencia reproductiva de ser mujer y de parir en una institución sanitaria haitiana en donde la implicación de estas opresiones y de privilegios se manifiestan claramente y determinan el contexto de la experiencia de parir y para contestar a la pregunta de Mara referente a los principales retos desde mi campo de acción uno de ellos desde la perspectiva del feminismo negro de colonial como clave epistémica es primero sería la reinterpretación de la historia haitiana de la salud reproductiva en clave crítica de la modernidad no sólo por su androcentrismo y misoginia pero esencialmente por su carácter racista y eurocéntrico como lo supraya muy bien espinosa y también utilizar los lentes multifocales legados por Lelia González con la categoría amefricanidad como experiencia común de las personas negras de la diáspora contra la dominación colonial y las resistencias manifestadas por la organización social como ese sistema otro donde van a parir la mayoría de las haitianas y para terminar desde mi lugar de enunciación como haitiana como médica sanitarista feminista es todo un desafío y una necesidad de construir conocimientos colectivamente como bien lo decía Ochi hace unos minutos primero para teorizar desde una perspectiva de colonial antirracista interseccional a partir de una comprensión situada de nuestras especificidades como pueblo y esta comprensión sin duda alguna brinda herramientas no sólo para la acción política pero para vislumbrar propuestas contra hegemónicas muchísimas gracias bueno muchas gracias como ustedes ven se va armando este maravilloso rompecabezas con distintas miradas aportes perspectivas vamos a continuar entonces ahora con Flavia Ríos bienvenida bienvenida Flavia buenos días a todas a todos muchas gracias Mara por más este encuentro perdón por mi portuñol yo voy agradecer muchísimo también a esta bonita audiencia por la presencia muchas gracias y a todas mis colegas aquí muchas gracias por compartir este momento de discusión muy interesante yo voy a hablar como Maras propuso una discusión situada en Brasil sobre mi investigación sobre feminismos negros desigualdad 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 de raza género clases teorías feministas en Brasil es importante recordar que en Brasil hay una larga tradición de feminismos y feminismos negros que se remonta muchos séculos atrás pero podemos hablar del século 19 20 y 21 como marcos importantes para el desenvolvimiento desarrollo de los feminismos negros brasileños es importante recordar que estas narrativas de trajetoria sobre feminismos negros no son necesariamente negros pero solamente de mujeres blancas en Brasil si nos otras pudermos hablar sobre los libros análisis y reflexiones sobre feminismos no Brasil la mayoría es sobre feminismos blancos hay entretanto una movimentación más recente de investigaciones y excavaciones intelectuales históricas sobre las experiencias de mujeres negras en diferentes contextos y también en contextos académicos e intelectuales una cosa importante de se decir sobre Brasil es que las mujeres negras corresponden al segmento más expresivo demográficamente de aquel país que son cerca de 80 28% de la población brasileña los otros grupos son menores una tercera cosa de se hablar sobre feminismo negros como 18 hay una diversidad muy importante y me gustaría hablar un poquito sobre una cosa no todas las mujeres brasileñas negras son feministas pero entonces es necesario hablar sobre mulherismos también que hay esta división importante de mulherismos africanas que son mujeres negras que hay ideologías prácticas reflexiones fuera del marco feminista esta es una genealogía un segmento que no se puede invisibilizar cuando se estudian las mujeres negras sus producciones intelectuales académicas filosóficas y prácticas también una cosa importante también así decir sobre el feminismo negro y también decolonial es que la discusión en Brasil sobre decolonialidad es mayoritariamente académica son las mujeres negras académicas y mujeres brancas académicas que hablan sobre feminismos decoloniales cuando hay una investigación práctica sobre las movimentaciones sobre organizaciones sobre colectivos la empiría las investigaciones decolonial solamente es un encuadramento como un frame de discusiones académicas pero no se tiene una formulación de esta manera en las prácticas de discursos sociales populares de las comunidades pienso que el feminismo decolonial en Brasil actualmente es como un encuadramento académico sobre las experiencias de los feminismos brasileños especialmente este encuadramento tras las mujeres negras para un plano diferente de las tradiciones de investigaciones sobre feminismo en Brasil hasta un século hasta dos décadas atrás el feminismo negros no era tradición académica pero solamente tradiciones populares sociales culturales de las organizaciones colectivas el decolonialismo el feminismo decolonial está giro giro académico no solo no político propiamente pero académico de un nuevo encuadramento sobre las mujeres intelectuales negras especialmente pienso por ejemplo en este Lelia González que es una autora que actualmente es interpretada como una feminista decolonial con una releitura de las historias de genealogías como dice Ocho también sobre donde nace el feminismo decolonial entonces como una reinterpretación como una revisión intelectual política muy ubicada en la academia pero no tanto en los movimientos sociales no académicos o academicizados sobre la segunda pregunta Mara muy difícil yo voy a hablar un poquito sobre contextos políticos sobre desafíos que son importantes y que la experiencia brasileña trae muchas cuestiones para reflexionar los discursos prácticas y políticas de extremas direitas que son enemigos de las lutas de las mujeres y también los discursos de la izquierda que tienen encuadrado las mujeres negras no solamente LGBT y mujeres trans como un discurso de identidad es es una retórica muy complicada que las izquierdas políticas en Brasil tienen feito como una posición contraria y como una posición de calar las fosas de estos sujetos colectivos especialmente mujeres trans mujeres negras entonces pienso que necesitamos reflexionar mucho cuando hacemos una asociación que para mí es un tanto espuria entre la discusión sobre feminismos negros y una política de identidad una segunda cuestión muy importante es interno como una discusión entre interno entre feminismos negros que es sobre los discursos sobre colorismos es una cuestión de enfrentamiento importante porque hay un problema en este tipo de provocación en la política social y tercero la cuestión del liberalismo no interior de los movimientos feministas que es una cuestión importante que puede ser pensada como un problema de personalismo oculto de la personalidad individual o también como modelos de figuras específicas campañas publicitarias por ejemplo Lélia González recientemente estaba en una propaganda en una publicidad de whisky porque era una feminista negra personalista en Brasil decidió que Lélia González era una persona de propaganda de whisky este es un problema grave que tenemos que pensar sobre el feminismo negro en Brasil y pienso que también en otras partes un punto más es sobre reflexionar sobre violencia racial y de género de las múltiples formas de opresión de violencias interseccionales y que pasan muchas mujeres especialmente en espacios todo tipo de espacios pero voy a hablar un poquito sobre espacios institucionales las mujeres trans mujeres negras sofren ameazas de mortes Marielle Franco no es solamente un caso es una experiencia cotidiana las mujeres negras viviendo la experiencia de violencia política también hay que hablar un poco también sobre lo que podemos hablar sobre justicia que envolve la reproducción las mujeres negras trajeron la discusión no solamente sobre sus niños sobre los partos pero también ahora las madres hablan sobre justicia reproductiva en caso de la creación de sus niños porque tenemos una condición de violencia de estado permanente contra la populación negra como un renocidio secuente en país muchas gracias por esta posibilidad de conversación Marta bueno muchas gracias Flavia también por poner sobre la mesa justamente como esto de colonial o de los feminismos negros no se entiende de la misma manera en cada país y o sea justamente estamos avanzando en esto de situar la discusión y en señalar también como una agenda intrafeminismos negros y descoloniales de los que aparecen como desafíos y retos bueno entonces continuamos ahora perdón creo que es María Clara no perdón no sé es María Clara Araújo dos pasos gracias maestra hola buenos días a todos y todos me llamo María Clara Araújo dos pasos soy una travesti afro brasileña y yo era una estudiante de la especialización y curso internacional en estudios afro latinoamericanos y caribeños y del seminario feminismo negros perspectivas críticas desde América Latina y el Caribe en términos profesionales trabajo en la Asamblea Legislativa de São Paulo con la deputada Érica Malonguinho la primera mujer transnegra a ser electa como diputada en Brasil estoy muy contenta de compartir este espacio con mujeres que inspiro profundamente mi acción y reflexión desde la posición que ocupo en la sociedad brasileña como una travesti afro brasileña a ser parte de este painel representa no solamente un posicionamiento político de afro claxo pero también es un acto de reconocimiento teórico epistemológico una vez que nos otras travestis y mujeres trans afro latinas tenemos mucho a contribuir para los campos de estudios si en 1591 Chica Manicongo persona africana esclavizada fue denunciada a la Inquisición en Brasil por negarse a vestir indumentarias masculinas hoy aproximadamente 80% de los asesinatos ocurridos contra la población brasileña fueron trans brasileña fueron cometidos contra travestis y mujeres trans negras este este dato de 80% nos hace pensar sobre las implicaciones de la intersección entre la transfobia y el racismo porque nuestra edad media en Brasil es de 30 a 35 años solamente 0,03% de los estudiantes de las universidades brasileñas se identifican como travesti o trans luego lo que tengo que decir hoy refleja mi lugar de enunciación una experiencia cotidiana de resistencia frente a un odio antitrans que se muestra sobretudo colonial y que hoy en nuestra región gana nuevos contornos a través de la transfobia institucional de gobiernos como el de Jair Bolsonaro Mi Prax es parte de este esfuerzo colectivo en nuestra región para exponer los intentos de institucionalizar la transfobia en Brasil y otros países de América Latina y el Caribe hace algunas semanas una de las mayores activistas del movimiento trans en Brasil Keila Simpson una travesti afro brasileña fue detenida y deportada por la inmigración mexicana solamente por ser una travesti la única travesti de la delegación brasileña que vino al Fórum Social Mundial los estados latinoamericanos y caribeños deben ser cuestionados sobre las diferentes maneras como instrumentalizan la transfobia sea en la escuela en las cámaras legislativas a través de proyectos de ley antitrans o en la inmigración no dejaremos que nuestra humanidad sea deslegitimada entonces creo que los feminismos negros decoloniales o transfeminismos negros decoloniales reconocen la necesidad de disponer como la población de travesís y mujeres transexuales negras entre otras disidencias de género racializadas de América Latina y el Caribe fueron otroras tenidas como inexistentes en las arenas sociales políticas y epistémicas en consecuencia de una invisibilidad que fue imputada inspirada por mi maestra Claudia Miranda nosotros debemos hacer excavaciones epistemológicas con el objetivo de reconocer la contribución activa de las travesís y mujeres transexuales negras de nuestra región para la construcción de otros imaginarios apesar de la victoria de Jair Bolsonaro en 2018 la población transbrasileña conmemoró la victoria electoral de tres travesís negras en 2020 el mismo país que asesinó a 175 travesís y mujeres transexuales testificó 294 candidaturas trans en el pleito electoral segundo la asociación nacional de travesís y transexuales la ANTRA el resultado final fue igualmente contundente más de 30 personas trans fueron electas en 2020 en Brasil este año 2022 conmemoramos 30 años de la oficialización jurídica de la ASTRAO la primera organización jurídicamente registrada de travesís en el contexto brasileño por lo tanto aunque inicialmente un cierto carácter inédito pueda haber sido atribuido a las victorias electorales de 2018 y 2020 se muestra perceptible que ante la constante tentativa de posicionarlas para fuera de las líneas abisales que delimitan el estatus de cidadano o mismo el estatus ontológico de ser humano culpó a la población de travestis y mujeres transexuales negras en Brasil gestar medios que tornassem posible la afirmación colectiva de una ciudadanía crítico-reflexiva capaz de desafiar la colonialidad ao passen anuncia anuncia otro proyecto de país un proyecto criado por travestis y mujeres transnegras brasileñas como Giovanna Baby Kayla Simpson Érica Malunguinho Ana Ana Flor Fernández Rodríguez Castiel Vitorino Brasileiro Jaqueline Gomes de Jesus Bruna Benevides Robion C. Lima Linda Quebrada Daiane Louise Érica Hilton Beni Brioli Leticia Carolina Nascimento Lins Roballo Tiffany Odara y tantas otras Entre persecuciones afirmaciones protagonismos y resistencias estas actrices están moviéndose rumbo a la autodefinición política pasos ya percorridos por otras mujeres negras É este ejemplo que penso Mara cuando reflejo sobre la potencia de los feminismos negros decoloniales o transfeminismos negros descoloniales pero tenemos algunos desafíos siendo la persistente invisibilidad de las traveses y mujeres transexuales negras en el interior del movimiento negro en Brasil uno de los mayores situación criticada por una de las primeras traveses maestras de una universidad brasileña Maggie Jaiar Oliveira Los transfeminismos negros decoloniales deben ser capaces de desmenuzar las cuestiones presentadas por la agencia sociopolítica y epistémica de las traveses y mujeres transexuales negras de nuestra región Esta inversión representaría no apenas un avance para el campo de estudios sobre cuestiones de género y sexualidad sino también iría a contribuir para una comprensión más plural de lo que significa la movilización negra en América Latina y el Caribe este desafío teórico político es sobre todo interseccional muchas gracias bueno muchísimas gracias María Clara también para señalar como esto de los feminismos negros y descoloniales hay que descolonizar el imaginario pero que justamente limitan sus contornos así que muchas gracias entonces finaliza Rosa Campoalegre Septién bueno gracias yo quería comenzar diciendo que feminismos negros es eso es que una estudiante trans entre a nuestra aula y salga como autora de uno de los principales libros y el último que se está lanzando acá en caso del grupo de trabajo afrodescendencia y propuestas conteremónicas es una agenda de solidaridad militante es una agenda de equilibrio de paridad de equidad de visibilización nacer y vivir en el Caribe y en una Cuba como la nuestra nos lleva siempre a mirar como decolonizar siempre nos lo logramos pero es la intención por eso que nosotros nos pasa como Jill ella decía bueno yo al principio me parecía que era una contradicción ella dijo por acá y nosotros que pensamos en torno a los feminismos negros y los decoloniales nosotros lo vemos como una ruta de avance para promover nuevas colocar nuevas plataformas integradas afrofeministas nuestra estrategia realmente en la academia es lo que hemos hecho como feministas negras si decoloniales también no podría ser de otro modo a sabienda que la principal diferencia que yo veo entre las feministas negras y el feminismo los feminismos negros porque son en pirar por su diversidad de contextos plataformas políticas agencias genealogías propuestas bueno la principal diferencia yo creo que está en el nivel de entendimiento de la profundidad política de esta lucha y con eso estoy con con Rochir porque donde quiera que ella llega empieza y así estamos a dar machete diríamos en Cuba o sea machete de que de todo eso que nos queda de lo colonial ante todo del tema racial para nosotros los feminismos negros pueden definirse como en una mano una mano negra con cinco puntos como todo feminismo también con los decoloniales compartimos el hecho de que somos teoría crítica no estamos para complacer estamos para posicionarnos críticamente en busca de mejora somos teoría crítica pero somos además un campo de acción dicen las feministas y nosotros de batalla somos un campo de batalla porque si si esto no es batalla que lo es si esto no es una guerra que lo es es un lugar de enunciación porque cuando ahogamos ahogamos el lugar de nuestras ancestras de mamá de algo que corre de abuela y con eso y por eso una diferencia principal voy a ir colocando definición y diferencia es el texto oral contra hegemónico yo soy hija de Carlota de Carlota la mujer esclavizada negra que dirigió las suburbaciones de esclavos en el centro del país y que ahora no tiene un monumento porque hay un monumento allí donde ella dio de todo para ser nación y fue olvidada entonces un monumento ahí que dice al esclavo reverde y esas son las intersecciones contra las que nosotros realmente la no las intersecciones sino la la instrumentalización hegemónica de las intersecciones monumento al esclavo reverde nosotros nos sentimos sin más ganas siempre cuando nos dicen que los afrofeminismos surgieron en Estados Unidos nosotros siempre decimos que surgieron en África en el primer performance político que hizo la mujer negra africana allí todavía no era negra eso nos lo pusieron después para diferenciarnos contra sus captores y por eso hablamos y esto nos cuesta trabajo en la academia bueno incomodamos algunos y algunas porque nosotros hablamos con todo nosotros no olvidamos el texto contra hegemónico y la autora tiene que estar en el texto con nuestras cuerpas con nuestros ojos con nuestras voces con nuestros cantos y también con nuestros intelectos o sea no olvidar yo pienso que la primera propuesta que estoy vinculando es no olvidar recuperar nuestra herencia ancestral que esto siempre estuvo en el centro de los feminismos negros y aquí está la idea de la pedagogía alternativa de Collin también de nuestra querida aquí se ha mencionado mucho Leila pero también de nuestra Sueli Cañero con esta idea de categorías propias que después en América Latina Sueli la vistió como vestir de negro los feminismos entonces una agenda también de investigación quien dice que no investiga las mujeres negras en las comunidades lo que hemos encontrado en pandemia la primera beca caso a un colectivo negro pandemia el impacto de la pandemia en los dos países de mayor población afro Cuba y Brasil y en el país Brasil y Cuba en ese lugar y en el país que hoy no se puede hablar de América Latina ni política en América Latina y el Caribe sin hablar de Colombia estudiamos los impactos en esos tres países y llegamos a la conclusión que mientras se generó un enfoque o se reforzó el enfoque carencial de quejarnos de lo que hacemos las mujeres las mujeres negras empezaron a tejer en las comunidades a levantar propuestas a hacer nuevas organizaciones a hacer nuevos escenarios de la lucha antirracista y esto lo tiene que aprender y lo tiene que saber el movimiento afrodescendiente es también una agenda de solidaridad y un posicionamiento ético y esto creo que nos diferencia bastante de una parte de las personas que hoy se llaman feministas decoloniales y es el hecho de que no basta ni es lo más importante la producción del conocimiento sino quién lo produce dónde lo coloca para qué a dónde llega qué hacemos con él para nosotros es un posicionamiento ético nos distanciamos del enfoque de que lo principal de las academias es producir conocimiento mientras que lo principal de las academias es formar futuros futuros en las claves de la igualdad una igualdad que tiene que ser diversa frucentada etcétera entonces cuando me preguntan qué son los feminismos negros mi mara querida yo siempre digo un proyecto histórico ancestral intergeneracional de luchas eso es para nosotros los feminismos negros y dialogamos con los feminismos decoloniales pero apreciamos compartimos las importantes deslindes que hizo aquí Ochi y que acaba de hacer María Clara y estaremos muy alertas en cuanto a bueno donde operamos estamos sosteniendo una tesis que nosotros no operamos en las academias nosotros nosotras operamos en un nuevo espacio que hemos creado el espacio de la articulación academias movimiento afrodescendiente y en particular movimiento de mujeres negras que va más allá del concepto de feminismos negros entonces nosotros no estamos en el espacio académico estamos en un espacio sin nombre en un espacio en construcción en un espacio que vamos abriendo eso que hicimos ayer afrograso ya existe quien lo mata quien lo mata ahora está aquí en la mesa un estudiante bueno esto es un estímulo para que otras nos acompañen está en la mesa está en un libro bueno esto es lo que hacemos en la academia subversión insurgencia estamos para decontruir estamos para instalar una nueva agenda en la academia y eso es ser feministas negras coloniales Carlota nos enseñó que se hablaba con la acción Carlota un cuentecito chiquitico cuando llegó acá eso Carlota es la imagen de nuestra colección más allá del decenio y de nuestras escuelas esas potentes escuelas de posgrados más allá del decenio y Carlota que pasaba que combatía con una de las principales amas de las feministas negras de las mujeres negras que son los pechos que amamontaron a nuestros hijos también al lado de los amos y que allí con cada leche con cada sorbito al hijo del amo también nosotros íbamos descontruyendo y aprendimos eso también y entonces me dijeron Rosa vamos a ponerle algo a Carlota sí porque Facebook nos va a ir arriba por este desnudo de Carlota y bueno como dijo Nico aquí hablamos conversamos como si ese era su principal arma la vamos a vestir no Carlota estaba así y siempre me preguntan quién es Carlota y a la gente ahí esa es Carlota creo que esa senda de visibilidad de visibilización porque no somos invisibles es también feminismo negro cuando Mara nos hizo la pregunta realmente casi nos puso un examen que estamos haciendo solo son aproximaciones yo creo que esa es una deuda epistémica yo creo que con esa pregunta Mara ha impuesto ha señalado una ruta de investigación y estamos realmente quizás bueno como decirlo sería fenomenal que nosotras mujeres acá vamos a ver cómo lo logramos este es un proyecto de investigación cuáles son las diferencias de hacia dónde vamos y vamos a obtener ahí ese proyecto y vamos a ver cómo y estamos aquí quiénes son las autoras nosotras y las que se quieran sumar y quiénes son las coordinadoras nosotras y Mara te estoy proponiendo Chichita te estoy proponiendo acá y entonces nosotras vamos a hacer esto y estos son los feminismos negros estos son no hay otra cosa para adelante los desafíos ya desafío el desafío de la unidad ante la reconfiguración del racismo y de la agenda antirracista por pandemia yo me voy a quedar con el desafío de la unidad pero así con con el desafío de la unidad como digo siempre casa adentro y casa afuera nosotros tenemos que lograr una unidad que atraiga todo lo que nos quitó es racismo todos los afuerzas los actores todas las personas por eso cuando hablamos hablamos no solo esto no es un tema negro esto es un tema global de justicia y alerta estamos contra los desafíos hay muchos peligros me quedo aquí porque yo siempre me porto bien con Mara cuidado con eso cuidado con eso bueno muchas muchas gracias por ser tan juiciosas con el tiempo eso nos deja un espacio para que podamos recibir preguntas del público o sea es la idea ¿no? estábamos hablando de una ruta de reflexión de investigación entonces queremos también sus reacciones porque se han señalado justamente como diferentes maneras de aproximarse a lo que son los feminismos negros el diálogo entre feminismos negros y descoloniales estamos también hablando de qué quiere decir acuñar esto de feminismos negros descoloniales y cómo se resignifican en cada contexto en cada contexto que es por supuesto geopolítico es un poco lo que hemos visto en esta mesa la otra cosa también es que ustedes pueden dialogar entre ustedes ¿no? porque realmente también esta es una conversación colectiva entonces también podríamos hacer una pequeña ronda en que ustedes digan muy brevemente qué les ha interpelado de sus compañeros las dos cosas me parecen interesantes vale qué rico espérate vamos a darte el micrófono para que puedas si aló se escucha si te escuchamos perdón te puedes presentar también soy Noelia Figueroa Burdiles soy de Chile del Hualmapu estoy muy contenta de estar aquí agradezco digamos la oportunidad también de poder haberme encontrado con estas mujeres tan maravillosas ¿no? de los feminismos negros a ver yo estoy haciendo un doctorado estoy en una pasantía doctoral acá y tuve la oportunidad de estar en muchas de las conferencias de Claxo por coincidencia no es porque lo haya programado así que fue bien interesante también poderme encontrar con todas las mujeres de acá estoy trabajando una tesis justamente en economía sobre teoría intercultural del valor a partir de el pensamiento de mujeres y de América Latina de Abjayala de Indoamérica de Afroamérica en fin este continente sin nombre como también le llama María Galindo porque justamente una de las cuestiones que a mí más me complica y que es la pregunta de fondo que quiero hacerles es que hay cierta fragmentación ¿no es cierto? de las mujeres en América Latina en Abjayala a partir de estas identidades ¿no? que son categorías en definitiva fijas yo misma me siento múltiple soy tengo muchas identidades ¿no? identidad sexual lesbiana identidad mapuche identidad mestiza identidad también afro porque no hay muchas hay muchas similitudes ¿no? he leído a Georgiana Herrera de Cuba la poeta y siento que es una inspiración tremenda entonces bueno eso quería un poco me pongo un poco nerviosa ¿cómo cómo enfrentamos esta fragmentación? y una fragmentación que también yo siento que viene de las agendas institucionales internacionales esto de estar pasando por los años ¿no? el decenio de los pueblos indígenas después el decenio de los afro latinos también nos va limitando nuestras agendas ¿no? yo entonces bueno algo han dicho Ochi también Rosa pero me gustaría que pudiéramos profundizar en eso y me da muchísima alegría saber que el lema hasta la dignidad se haga costumbre que fue el lema de la revuelta que tuvimos en 2019 y día sea un lema latinoamericano bueno muchas gracias muchas gracias vamos a recoger otras preguntas para devolverlas a la mesa y que sean respondidas por la mesa por quienes quieran por todas ojalá ¿se escucha? ok gracias soy Metzli Espinoza estudiante también de la especialización y yo quisiera preguntar sobre el tema de la ancestralidad vi que varias lo tocaron y me gustaría ver si podrían profundizar en eso más que nada por las identidades que son mestizas en América Latina y que de alguna manera estamos reconectándonos con esas raíces y pues en mi caso que de alguna manera se sigue siendo una bueno me sigo sintiendo impostora en estos espacios y no sé cuáles sean sus reflexiones en cuanto a la ancestralidad y al tema del mestizaje muchísimas gracias muchas gracias muy bienvenidas también las preguntas de estudiantes de la especialización bueno mi nombre es Andrea Corrales soy estudiante de la especialización soy politóloga soy filósofa y la pregunta va muy acerca de la pregunta que hizo mi compañera porque a pesar de que soy caribeña soy de Santa Marta que es un territorio y estudié en Bogotá y digamos que evidencié en ese en ese tranzo de pasar de ser caribeña en Bogotá y ese imaginario que gira alrededor de de ser caribeña en Bogotá es un imaginario muy parecido porque se entiende al Caribe como una zona negra dentro del centro y de tener familia toda mi familia materna que pues este mestizaje donde yo puedo que haber nacido mestiza pero mi madre es negra como ustedes definen la categoría de ser negro porque si yo soy criada como por una madre inclusive soy criada con una mentalidad este negra culturalmente negra y por cuestiones genéticas nazco blanca mestiza blanca como puedo responder ante esto como se define la categoría de negra cuando yo empecé a hacer mi investigación sobre lo afro me daba miedo y terror hablar de lo negro porque inclusive cuando tuve más adelante y también voy a ser panelista en la mesa que sigue me daba miedo y terror porque me siento negra estoy evidenciado microrracismo en Bogotá por ser costeña pero no me veo como negra entonces es la pregunta que surge ahí o sea es algo que pesa y una vez quiero terminar esto con lo que me dijo una líder cuando yo le comentaba esto una líder que no maneja epistemología hegemónica sino que su forma de concibir me dijo es que ser negro es más que el color de la piel es sentirse negro y no te dé pena anunciar que te sientes negra porque tú en esencia eres negra entonces quisiera que ustedes desde el respeto claramente desde el respeto y de entender que no he tenido que a pesar que he vivido micro racismo he tenido que vivir mucho de la exclusión que viven las mujeres negras y entendiendo eso pero también cómo me puedo identificar cómo qué es ser negro gracias vamos a recoger tres preguntas más y paramos para hacer una ronda porque si no va a ser muy difícil responder todas entonces yo vi uno dos tres o sea había visto primero la persona que está adelante después en la tercera fila el señor bueno no quiero designar y la persona que está con la mano alzada en tercer lugar si se escucha sí perdón gracias rapidísimo ligando precisamente a las inquietudes de mis compañeras que me antecedieron en el uso de la voz bueno perdón Tania Roque de aquí profesora académica de esta facultad desde 2009 con muchas dificultades que ayer decía nuestra comandanta Rosa dónde están esas académicas negras dónde están pues aquí abriendo camino abriendo ruta con dificultades mucho orgullo perdón enlazando las preguntas que hacían quienes me antecedieron en el uso de la voz ¿qué estrategias utilizar por ejemplo para desde el feminismo aquí en México poder incorporar estas técnicas digamos de lucha de batalla dice Rosa para trascender estas visiones fragmentadas y poder trascender en esto que nos decían de la paleta de representaciones sociales esto que el colonialismo nos impone de estar históricamente aspirando a la blancura a la blanquitud en un tema no hablo de fenotipos sino social incluso como una cuestión incluso cognitiva o sea cómo lograr incluso hasta nuestras propias poblaciones que no están en un ámbito de sensibilización apoyarles para poder trascender esta aspiración constante en esta paleta de representación social y luchar contra esta tendencia de aspirar siempre a este tema de la blanquitud en este discurso también mestizante que en México nos ha invisibilizado con todas estas muchas tramas de cuestiones para no ahondar más gracias muchas gracias bueno soy Kakosi y soy congolés y vivo aquí en México y trabajo en el Colegio de México en el Centro de Estudios de Asia y África y pido permiso para hablar en ese foro de mujeres negras y este lo que acaban de decir aquí me hizo pensar también lo que dijo nos dijo Rita ayer sobre el machismo y dijo que el problema del machismo bueno también del racismo que el problema del racismo es de los blancos el problema del machismo es de los hombres y este bueno pensando en esto yo estaba o sea quería preguntarles o ponerlo ahí como a consideración y este Flavia mencionó el mujerismo o mulherismo entre los principios de mulherismo hay una parte de cómo incluir al hombre negro y a mí me gustaría que alguien de ustedes nos platicara un poco cómo el feminismo negro descolonial afrocaribeño cimarrona piensa el tema del hombre negro dentro del feminismo negro gracias muchas gracias la persona exacto gracias muy buenas tardes en verdad agradecerles a las compañeras en el panel la potencia que han colocado yo soy Lina Berrío soy colombiana soy mexicana soy profesora en el CIESAS y soy también orgullosamente egresada de la especialización en estudios afro latinoamericanos y caribeños con muchas de las profesoras que están allá que han sido claves en nuestra formación creo que se ha colocado sobre la mesa un tema central con mucha potencia Ochi lo señalaba al comienzo no todo el feminismo decolonial es antirracista y no todo el feminismo negro es decolonial creo que ahí hay un nudo importante para seguir pensando se han colocado sobre la mesa algunos elementos comunes esta mirada crítica estar en la calle esta potencia digamos vital también que ocupa espacios pero también efectivamente hay tensiones en las formas de la lucha política y quizás por ahí iría mi primera pregunta estamos en un momento muy muy complejo y a su vez de potencia en América Latina en este momento estamos en periodo preelectoral en Brasil en Colombia en Chile hay un momento también de mucho movimiento y yo les preguntaría entonces cuáles son un poco como los caminos que ustedes vislumbran de las luchas afrofeministas en este contexto de América Latina en este momento entendiendo que justamente digamos hay estrategias que están en las calles y en la mirada autonómica pero también hay estrategias que pasan por ocupar espacios institucionales en disputa y creo que es digamos lo que Mara ayer nos traía respecto a lo que significa la figura de Francia Márquez y lo que se está disputando en ese espacio lo que la profesora Nilma traía en términos de avances y retrocesos en Brasil en esos espacios institucionales nos habla justo de esto que hay que acopar entonces la primera pregunta sería un poco por ahí hacia dónde ven ustedes lo que sigue en esta lucha política y la última muy chiquita es desde los propios movimientos sociales desde las propias organizaciones desde las propias lideresas afrofeministas se están colocando nuevas categorías que son categorías de disputa de sentido político y epistémico o sea Améfrica Ladina vivir sabroso vamos por el cimarronaje ennegrecer la academia es decir está colocándose sobre la mesa una serie de categorías que se mueven también en un ámbito de deslegitimación y decir esto no es una categoría teórica ni académica etcétera y ahí se están dando luchas importantes entonces ¿cómo lo miran ustedes en relación a estas aportes teóricos y epistémicos que estamos haciendo desde Améfrica Ladina al movimiento afrofeminista? muchas gracias bueno muchas gracias Lina lo que vamos a hacer es que vamos a dar la palabra en el mismo orden de intervención para que cada una de ustedes responda ya sea de forma global o a las preguntas que les interpelen en relación con estas seis preguntas que se han planteado en la audiencia entonces voy a dar la palabra en primer lugar después vamos a hacer otra ronda lo siento pero yo creo que con estas seis preguntas tenemos suficiente material para una primera ronda entonces voy a dar la palabra en el mismo orden y también voy a tratar de controlar el tiempo para que todas tengan el mismo tiempo y puedan responder gracias entonces comenzamos con Claudia Miranda son cuestiones muy importantes que bueno que están aquí sobre la ancestralidad en el caso de Brasil lo que he aprendido es que las hijas de los esclavizados y de las esclavizadas han tratado de garantizar una experiencia de colectividad de comunidad a partir del vínculo con la ancestralidad o sea si tenemos orgullo de nuestras identidades mucho tiene que ver con la agencia de estas mujeres que han creado las casas de santo las madres de santo las primeras madres de santo en ambientes muy hostiles ¿no es cierto? y lograron juntar ahí gente de la política artistas intelectuales incluso de diferentes países del primer mundo entonces yo creo que el tema de la ancestralidad es central para cualquiera para cualquier persona que quiera comprender cómo en la diáspora africana fue posible mantener este orgullo y este tipo de 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 cuadro propositivo que tiene que ver con nuestras estéticas con nuestras cuestiones lingüísticas ¿no es cierto? entonces es un tema central que tenemos que volver sobre la la identidad afro mi compañera politóloga tú tienes que tener mucho orgullo de tus raíces de tu familia tú eres negra si se autodeclara negra y nosotros de la diáspora nosotros nosotros de África tenemos que respetar su opción por la negritud y qué bueno que estás aquí con nosotros compartiendo e intentando mejorar nuestra comprensión de los desafíos que tenemos entonces tiene que asumir y ser autodeclarando uno tiene que respetar si tú eres negra y tienes pie blanca y quieres ser negra esa es su identidad uno tiene que saber que esa es su identidad y su opción entonces mi manera de pensar es esa Tania qué bueno que estamos juntas todos estos días compartiendo aprendiendo qué bueno escucharte qué bueno saber que estás aquí que puedo venir y ser colectividad contigo y es así en Brasil también tenemos mucha violencia al diario la violencia es al diario hay muchas compañeras mías que tienen una sala yo llegué en 2010 en mi universidad que tiene una sala que está trancada todos los días le ocupa dos días a la semana y yo no puedo ocupar porque la sala es de ella entonces tengo que hacer mis reuniones en las organizaciones del movimiento negro en mi casa entonces mis alumnos conocen mi casa van a mi cocina comen conmigo si me entienden porque en la universidad muchos compañeros de trabajo cierran la sala y yo no puedo usar un día en la semana porque la sala es de ella entonces aquí estamos no hay como volver no es cierto estamos inventamos las tecnologías inventamos las posibilidades entonces la lucha es nuestra lucha estamos juntas como etnoeducadoras intelectuales eso no va a volver yo creo que el testimonio de María Clara y lo que destacó Rosa que estamos haciendo es una agenda intergeneracional y no hay como volver y estaremos siempre aprendo mucho con mis compañeros de Colombia entonces yo he avanzado en Brasil con una red de maestras etnoeducadoras fueron mis compañeras de Colombia Claudia tienes que llamar a la maestra de la escuela tienes que juntarse con las profesoras de otros estados que están en la universidad hacer una red de etnoeducadoras me han invitado me han presionado y entonces en 2015 hemos logrado una red y estamos ahí con la profesora Roselina da Silva con muchas intelectuales importantes que me dicen que bueno que estás ahí con las compañeras de Colombia que bueno que trajiste para Río de Janeiro esta idea de redes etnoeducadoras y la profesora Roselina que es una referenta una de las más importantes del activismo afrofeminista de Brasil es nuestra madrina de la red carioca de etnoeducadoras negras y las profesoras de la escuela las profesoras de la universidad están juntas entonces yo creo que esas son nuestras luchas Lina que bueno que estás aquí mi hermana que bueno que estás aquí en México y tienes la experiencia de Brasil y el profesor que traje que trajo el tema del machismo tenemos que tener mucha paciencia con los hombres no es cierto profesor tenemos que educar a nuestros alumnos los más jóvenes en mi universidad me llama mucho la atención que los niños con las niñas me ayude con mi trabajo y las niñas así tontas unas muy tontas hacen los trabajos de los niños de los jóvenes que no quieren hacer y se agarran con las niñas entonces tenemos que educar la pregunta es muy importante no sé cómo vamos a hacer porque ya no aguanto más pero tenemos que educar tú tienes toda razón le damos la palabra a Ochi Curiel a ver voy a empezar por Maya y Tania que hablaron ambas de la fragmentación Maya un abrazo a la lucha mapuche yo creo que tiene que ser nuestra también yo hay una una cuestión de la propuesta de colonial se llama feminismo de colonial o feminismo negro de colonial y es entender el producto que somos yo creo que el hecho de que hoy haya una mesa aquí de mujeres negras y ayer yo estuve una de indígenas y probablemente pasado mañana esté una sobre lesbianas etcétera eso es parte de la colonialidad es decir esta fragmentación que nos colocaron nos dijeron que éramos negras a otros y a otros le dijeron que eran indígenas a otros y así sucesivamente es parte del colonialismo lo que pasa es que nosotros le dimos la vuelta y tomamos digamos esa experiencia para dignificar digamos nuestra lucha y por otro lado el feminismo por lo menos del que yo vengo también es moderno es decir yo aprendí del feminismo blanco y el feminismo blanco nos dijo que teníamos primero que estar separadas mujeres y hombres porque todos los hombres eran enemigos luego entonces fui separatista como mujer afro y pensaba que todas las blancas eran mis enemigas pero además fui separatista lesbiana y pensaba que todas las heterosexuales eran mis enemigas esto es parte de la colonialidad mi postura hace unos años y eso tiene que ver con la pregunta de los hombres negros es que ¿cómo es que vamos como diría María Lugones a recuperar ese fraccionamiento histórico que nos han colocado? y yo pienso en comunidad pienso en comunidad pienso que no nos hace bien el separatismo sobre todo a los pueblos a las comunidades que están atacadas por este sistema de muerte eso no es sencillo porque resulta que la mayoría de los hombres negros son unos cabrones machistas pero también muchas feministas blancas son muy racistas como también muchas heterosexuales también son fóbica transfóbica en fin pero yo creo que ese es el camino o sea cuando estamos pensando en comunidad y además yo creo que el feminismo negro nos da una lección no solamente epistemológica sino en términos políticos y es que tenemos que estar todo el mundo comprometido con una lucha antirracista anticapitalista antimilitarista ante todos los sistemas de opresión y eso tiene que ser con base a sujetos múltiples ya no nos conviene seguir con esta lógica de solo mujeres negras por un lado solo mujeres indígenas por otro porque además y estoy de acuerdo contigo Maya de que esas son las lógicas institucionales es decir los proyectos se financian de esta manera para mujeres indígenas para mujeres negras entonces nos van fragmentando y fragmentando el estado hace políticas públicas de esa manera también entonces cuando hablamos de decolonialidad o sea la descolonización como diría Fanon es una vaina violenta no es paño tibio no es colocar conceptos no es hacerte políticamente correcta es tiene que ser una vaina coherente con las acciones políticas que hacemos porque si no estamos reproduciendo y además quitando radicalidad a estas posiciones que hemos tenido y que hemos construido colectivamente eso por un lado lo otro es cómo se define ser negro si es cierto una puede autodefinirse como una quiera pero esto no es tan sencillo yo creo que hay una realidad material sobre el racismo que no es lo mismo tener una piel unos cabellos unos labios unas nalgas o sea lo que significa las marcaciones del racismo yo creo que hay unos cuerpos particulares que lo sufren más que otros y si no entonces estaríamos diciendo que la identidad por la identidad es suficiente y no es así es decir yo creo que la identidad también es una disputa política yo me puedo autodefinir como tal pero al mismo tiempo a mí me definen como tal en términos de las construcciones sociales que se hacen de lo negro de lo afrodescendiente pero además las identidades no son fijas probablemente en Santa Marta Andrea creo que te vean a ti de una manera y obviamente en Bogotá por ser costeña te van a ver de otra y las identidades se van moviendo y eso tiene que ver con el análisis de las relaciones sociales que hacemos no es una cuestión natural ¿me entiendes? y depende donde yo me quiera asumir negra también porque no en todos los espacios eso es automático probablemente hay lógicas de identidades que me funcionan para un objetivo específico en relación a otro entonces eso por ahí y por último las formas de lucha yo apoyo es más yo tengo siempre he dicho esto yo soy vengo de la autonomía feminista pero yo tengo un afiche de Francia Márquez en mi casa y lo tengo por lo siguiente porque hay momentos coyunturales de disputa que son importantes visibilizar yo creo que Francia Márquez va más allá de las elecciones ¿no? Francia Márquez lo que está marcando en el contexto colombiano y diría yo más allá de la vía de Yala es una propuesta de vida que además lo viene haciendo desde una lucha cotidiana con las comunidades ¿no? por supuesto yo no voto en Colombia porque no me dan no soy nacional colombiana ¿no? pero si la tuviera votaría por Francia y por Petro porque además creo que hay momentos de transición que son importantes para que los movimientos sociales se vayan fortaleciendo también ¿no? pero eso no quiere decir que ese es mi proyecto o sea mi proyecto tiene que ser un proyecto de liberación que cuestione inclusiva las lógicas democráticas liberales electorales porque si no no es insisto no es decolonial entonces son momentos coyunturales porque con el Estado tenemos varias opciones o te metes al Estado de lleno que sea tu proyecto como lo hace en general el movimiento afro de América Latina y el Caribe porque es un movimiento para mí muy institucional yo vengo de ahí ¿no? y particularmente de las mujeres negras que también ayudó a formar es muy institucional o sea no ve más allá de Durba no ve más allá del Estado no ve más o sea como que no existiera otro tipo de política a nivel general con excepciones ¿no? entonces ¿qué es lo que yo creo? que por supuesto hay que hacer disputas con el Estado universidad pública gratuita salud pública gratuita etcétera etcétera pero eso no puede ser el objetivo de liberación que tenemos que tener la gente afrodescendiente que estamos pensando la de colonialidad no puede ser porque el Estado es parte o más bien es la institución jurídico política central de la colonialidad entonces podría ser otra cosa pero de colonial no es esa es mi postura muchas gracias Xochitl le damos la palabra a Tania muchísimas gracias yo lo que bueno estos espacios de reflexión son muy enriquecedores yo quería hacer solo un comentario referente al racismo que en Haití en mi ámbito de trabajo es tan sutil y tan interiorizado invisibilizado que como podríamos ver con educación con no sé es algo que es un cuestionamiento recurrente recurrente y que determina las relaciones sociales y esa relación de invisibilización y de minimización de los otros entonces es una reflexión que me atraviesa y que me incomoda que no sé no veo como a nivel práctico se podría sobrepasar gracias bueno gracias Tania comprendo que el racismo realmente a veces también nos anuda la garganta y nos impide decir muchas cosas que podrías también decir a partir de tu experiencia flávia gracias gracias mara gracias por todas las preguntas yo voy a hablar solamente sobre la mestizaje que pienso que es un tema muy importante en américa latina especialmente porque todos nos todas nos pasamos por este proceso de construcción nacional de una categoría común si hay algo común como un proyecto de estado nacional la construcción de la mestizaje entonces pienso que la mestizaje es una identidad nacional de muchos países de la mayoría de los países latinoamericanos y negro no es una categoría nacional de estado nacional es una categoría colonial pero resignificada en muchos países no todos en muchos países como brasil que piensa que negro es una categoría política no es una categoría censitaria por ejemplo si tú buscas en la censo las encuestas censitarias en brasil en brasil no hay esta categoría negro preto pardo amarillo indígena etcétera entonces pienso que esta es una reflexión de los movimientos sociales negros como dice Lelia González es una categoría política no es esencia no es no hay nada esencial es una categoría política y no es una categoría baseada en pigmentación entonces es muy interesante hablar sobre este desde este lugar de reflexiones sobre lo que se trata esta categoría que es una construcción social histórica política y que en muchos momentos muchos cambian esta categoría por ejemplo en brasil una autora grada quilomba tiene escrito mucho y tiene una recepción importante en brasil y ella habla no es no podemos hablar sobre negro es muy complicado en brasil porque negro es una categoría de transformación social de construcción entonces como no hablar sobre esta categoría esto es un punto importante es sobre la cuestión sobre negros sobre hombres muy interesante y mulherismos de fato no son feminismos son oposiciones intelectuales políticas epistemológicas contra los feminismos también pienso contra género por ejemplo como una categoría académica o como una categoría social y política son otra construcción social muy interesante que tiene esta configuración propia en muchos países y en brasil también hay muchas otras mujeres que no se dicen no son feministas pero también no mulheristas o mulheristas africanas que son otra forma específica de construcción de mulherismo desde África especialmente de tradiciones culturales africanas imaginadas como matriarcales es importante hacer esa discusión sobre imaginación sobre el pasado y futuro también y en el feminismo negro pienso que los hombres negros tienen un papel muy importante en las reflexiones del feminismo negro y esto es una distinción entre feminismo blancos y negros porque nunca estudié en Brasil por lo menos ninguna separación o segregación entre negros y mujeres negras y negros y hay una reflexión muy importante que habla sobre violencias sobre patriarcado pero una comprensión de que la violencia racial es común y que las mujeres negras tienen unas reflexiones de teoría sobre esta opresión racial contra hombres negros Lélia González por ejemplo habla mucho sobre esta experiencia de que las mujeres negras no defiende un feminismo contra hombres negros pero una nueva sociedad en que la dominación racial de clase capitalista y patriarcal desaparecen entonces es una tradición intelectual que no piensa en las identidades propiamente de géneros pero de la dominación patriarcal que no es exactamente una construcción de identidades muchas gracias muchas gracias voy a responder brevemente la pregunta sobre los hombres en el feminismo negro descolonial es importante irmos para la cisgeneridad cuando hablamos sobre hombres y mujeres entonces tenemos hombres trans y trans masculinos negros que también están construyendo una biografía colectiva de las resistencias frente a la invisibilidad de sus transmasculinidades en México tenemos Tito Mitijans que refleja sobre un afrotransfeminismo en diálogo con las afrotransfeministas brasileñas intelectuales transnegros de Brasil como Leonardo Peçanha y Bruno Santana son dos entre otros hombres trans y transmasculinos negros que también están produciendo intelectualmente que hablan desde el lugar del feminismo negro del transfeminismo negro afinal como ejemplo cuando hablamos sobre derecho reproductivo tenemos que pensar sobre hombres trans negros Leonardo Peçanha una vez habló sobre su experiencia de una manera que me marcó profundamente ella dice que antes era visto como un objeto sexual pero ahora es visto como una ameaça pienso que nuestros feminismos negros deben reconocer la importancia de dialogar con hombres trans y trans masculinos cuando construyendo políticas micro o macro desde los cruces de las encruzilhadas gracias muchas gracias rosa mira te toca se ha dicho mucho yo comparto quizás podría poner la mirada en dos asuntos en el asunto de las vías las estrategias en este asunto es evidente aún incluso en la mesa hay posicionamientos encontrados y lo más importante es entender me parece la idea de que nos hicieron la apropiación no fue de los cuerpos fue también de la cultura de las armas de todo de los espacios entonces hay que combatir así destruyendo esas armas del amo ese es un concepto que no se discute ahora que se discute el como las vías me posiciono en la multiplicidad de vías para combatir el racismo porque el racismo como apropiación como opresión es múltiples y también nuestras vidas son múltiples entonces nuestra experiencia desde los procesos que lideramos desde los procesos que construimos es aprovechar desde nuestro lugar de enunciación todos los espacios y las herramientas que nos permiten que nos permitan destruir como decía el orden la casa del amo sin sus herramientas y en un segundo momento es actuar como lo dijimos ayer y sentirnos como lo dijimos ayer gracias por hacer alusión a nuestra maestra Georgina Herrera la poetisa lideresa afro cubana Georgina Herrera murió combatiendo con nosotros en la cátedra Marlera y ella decía yo soy la fugitiva la que rompió las puertas de la casa del amo hay que romperla o sea no ahí está la puerta del amo vamos por acá no 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 ahí está la puerta del amo vamos a romperla y cogió el monte ah como lo cogemos múltiples son las vías yo voy a poner este ejemplo el año pasado cuando verdad pocos se acordaban de la conferencia de Durban y Durban fue Durban la conferencia mundial de lucha contra el racismo la tercera la xenofobia y otra forma de intolerancia yo les cuento que Durban fue Durban porque lo preparó lo hizo y lo decontudió el movimiento afro y sobre todo las mujeres en el Caribe y esto es una experiencia y cuando se llegó a Durban lo que se puso en Durban lo fundamental fue el espíritu del movimiento afro y una de las cosas que estamos rescatando tienen que ver con eso y digo alguna porque y esto tiene estos procesos el rescate de la historia ha sido piedra y es eje de los feminismos negros pero junto a eso es la construcción de otros espacios estos espacios pueden ser dentro fuera de las instituciones o pueden ser totalmente nuevos en un enclave de articulación y yo quiero que mapeen que hagan una cartografía de como uno de las tendencias más importantes que hemos visto en el tema de los feminismos negros en el ámbito epistémico es como es que a partir de esos textos orales contra hegemónicos y a partir de una producción que no llega a la academia hegemónica ha habido también un proceso de apropiación de despojo intelectual de muchas de mucho de lo mejor que han generado nuestra gente bueno ¿cómo haremos eso? bueno esto hay que combatirlo dentro y fuera de las academias o sea nosotros como cubanas que vivimos en un país bloqueado que todos los días miramos y somos una isla y una isla caribeña todos los días miramos ¿cuál es el espacio para lograr las metas? y identificamos los peligros trabajamos con los riesgos y lo convertimos esos riesgos en nuevos andares el antídoto vacunas afrofeministas no olvidar el antídoto principal la unidad porque el tema de la unidad no debemos cansarnos cuando me dicen estrategia yo digo unidad ¿cómo entendemos la unidad? hay un tema no entendemos la diversidad pero todavía no tenemos una plataforma común que nos una y esa es una de las principales debilidades del movimiento afro y del movimiento de mujeres negras porque no me refiero al movimiento no siempre hago una distinción en el tema en el campo epistémico y político yo creo que si los feminismos negros son como sabemos un lugar de enunciación nosotros hemos querido que ese lugar no solo sea visible sino que ese lugar se comparta en como ideal de lucha por eso digo sí a los hombres por eso digo sí a las personas que dicen y sobre todo hay otro antídoto el tercero es estar muy alerta escuchando nos vamos procesando viendo escuchando lo que dicen las compañeras las mayores las de medio las jóvenes y a partir de ahí desde una perspectiva realmente interseccional e integradora marcar una ruta marcar una ruta en colectivo es importante saber que no hay receta que cada movimiento que cada persona que cada lideresa que cada referente construye su camino y lo que sí sé como mujer negra que el camino que coja una negra yo lo apoyo y después empezamos a discutir cómo unir puentes en ese camino somos muy poquitas Rochil Mara han hablado de Francia Carla Francia en la política en un estado como el colombiano que realmente es casi herético ver una figura como ella para los imaginarios de ese país y del mundo entonces ella nos marcó un camino y entonces hay que estudiar eso y estar siempre pendiente yo Mara lo único que quiero decir es qué satisfacción qué emoción de tener a ustedes acá en la mesa y de las preguntas que se han formulado realmente las preguntas tienen un calibre que quizás Mara tú pudieras coordinar de que nosotros escribiéramos acerca de estas preguntas y devolviéramos a todos los presentes por la vía de la especialización un conjunto de otras apreciaciones que tenemos sobre el tema gracias a mis compañeras porque en lo que ustedes ahogaban yo iba diciendo si estamos por aquí si estamos por allá y hasta hacía señas a mi equipo sobre este tema un abrazo hermana bueno pues muchas gracias tengo un dilema práctico es la hora es la una y diez y realmente también hemos ocupado gran parte del día de todas maneras lo que me ha parecido muy interesante de este de esta conversación es justamente como la posibilidad de poner en diálogo posturas que no se escuchan necesariamente yo comparto un poco lo que dice Rosa es decir siempre nos alegramos cuando vemos una mujer negra haciendo reflexiones ocupando lugares que no nunca había ocupado previamente es decir hay muchas maneras también como de reconocer eso y cada vez también nos interesa saber el cómo se ocupan esos lugares que nunca se habían ocupado es decir no basta con ocuparlos sino también importa muchísimo el cómo se ocupa hemos hablado precisamente que no existen significados fijos de que es ni siquiera feminismo que es feminismo negro que es feminismo decolonial la posibilidad de hacer un feminismo negro decolonial también las resignificaciones locales de lo que podría ser un feminismo negro descolonial creo que también hay acuerdos que tenemos muchísimos retos y desafíos pero que la respuesta tiene que ser con articulaciones coaliciones trabajos es decir que por supuesto que disocien la posibilidad de el liberalismo que se ha colado en el feminismo es decir que entiende el feminismo como simplemente un asunto de expansión individual y creo que el feminismo negro el feminismo decolonial el feminismo negro decolonial ha contribuido mucho a desalojar ese lugar digamos individual liberal feminista hemos explorado digamos muchas de las aperturas yo comparto que las respuestas pueden ser múltiples el que sean múltiples no significa que todas sean acertadas o pertinentes o pertinentes me parece que más importante que decir una buena respuesta una mala respuesta se trata de saber captar la pertinencia para un momento para una situación es decir nos ha parecido importante señalar la centralidad de lo contextual no se trata de hacer un recetario ni de poner digamos como un decálogo de que quiere decir un buen feminismo negro de colonial eso no nos interesa porque eso son como categorías que nos parecen morales entonces me parece que la respuesta tiene que ser muy contextual empírica y que podemos ir aprendiendo de estas múltiples experiencias que están en curso y que solamente se van a aprobar en digamos en la tarea misma en el hacer Rosa decía que si podíamos recoger eso y devolver la especialización pues yo lo desearía pero eso depende de ustedes a mí me encanta la provocación alrededor de estas dos preguntas entonces si ustedes quieren quienes deseen están invitadas a hacer un pequeño texto breve que podríamos recoger como fruto de este conversatorio y compartirlo con las personas que están haciendo la especialización pero no únicamente es decir hacerlo como un texto abierto para que sea útil en cualquier contexto donde nos movemos ¿de acuerdo? bueno yo creo que con esto muchas gracias bueno tenemos todavía un espacio para seguir antes de hacer un pequeño mínimo corte y volver entonces teníamos un panel teníamos un panel Carlos muchas gracias Mara por esta y muchas gracias tenemos un panel y tenemos la una ¿qué hora es? la una y catorce la una y catorce y aquí hay dos posiciones dos posibilidades avanzar de manera activa avanzar pero yo no diría el retraso tenemos una hora y media de mayor aprovechamiento y avance en un tema tan complejo sabíamos que este tema es muy complejo y además bueno sucedieron otros elementos entonces gracias gracias Mara gracias a este panel fabuloso estoy pidiendo al otro panel que asuma acá que asuma el otro panel y vamos a hacer como en estos eventos algunos abrazos que le libro todos a tu cogeres que le agradezco era un prevención